Un poco relajada, ¿no? Sí, me gustó. Y otro look. Otro look. No, a mí me gusta más así. Ah, sí. Santiago Gómez Brumana, VP Comercial del Grupo Mirgor. Bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Un placer tenerte acá. Una compañía argentina que nació hace 40 años y que también en acción total se reinventó y reinventó y reinventó. Y así seguimos. Así seguimos en ese proceso. Te presento y me contás ese proceso. Gracias. Soy Santiago Gómez Brumana, vicepresidente de Comercial Regional de Grupo Mirgor, compañía de la que formo parte desde el año 2020. Soy licenciado en Marketing por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y cuento con una diplomatura en Ciencia de Datos por la Universidad Austral. Antes de ingresar a Grupo Mirgor, adquirí experiencia en el sector tecnológico y comercial de empresas como Samsung y Garbarino. Santiago, lo comentabas en tu presentación. Está en un pleno proceso de transformación. ¿En qué consiste? Mirá, Mirgor es una compañía de un poco más de 40 años. Argentina. Argentina, sí, capitales argentinos. Es una compañía pública y que viene atravesando un proceso de diversificación muy grande en los últimos años. Nació siendo una compañía de manufactura. Hoy tiene... ¿Que vendía qué? Que vendía principalmente productos para automotriz, cadena de abastecimiento automotriz. ¿Y ahora? Después, y ahora vende de todo, desde servicios, productos, en múltiples mercados. Y, bueno, eso es un poco parte del orgullo que tenemos, ¿no? Ese proceso de innovación constante en el que estamos. Vanessa, lo comentaba cuando te presentaba, salieron totalmente de la zona de confort. Sí, creo que con Santiago compartimos. Somos una compañía de 134 años ya, pero que está siempre en un proceso de transformación. Y esa transformación es una transformación digital de la compañía, pero también en poder pensar en los consumidores. ¿Qué productos podemos ofrecerles? Y en este caso, hace dos años ya, lanzamos nuestro primer alimento, un alimento especial, porque está basado y es el centro de nuestro negocio, la cebada. La cebada que se cocina como arroz, se llama gauchada, pero que además tiene una innovación muy especial. No solamente es un alimento, sino que es un producto de triple impacto. ¿Por qué? Porque el 100% de las ganancias de la venta de ese producto se reinvierten para generar impacto positivo en la comunidad. Me jace así como medio sin palabras. Hablas de impacto positivo en la sociedad. Bájamelo a tierra. Es decir, ¿no ganan plata con la cebada? Para preguntárselo así al hueso. Con gauchada no ganamos plata. Sí queremos que se venda, que se venda mucho, porque cuanto más se vende gauchada podemos generar impacto. Y cómo generamos impacto es la pregunta, ¿no? Por un lado, pensamos en el desarrollo humano y si lo pensamos, lo pensamos en fortalecer la alimentación. Queremos que todas las personas coman mejor. La cebada es fuente de fibra, fuente de proteína. En Argentina es muy rica. Además, no se sabe. No se conoce, pero ancestralmente es un grano ancestral que se come en muchos lugares del mundo. Y en Argentina también estamos empezando a incorporarlo en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer, es versátil, es muy rico. Y además también con ese paquete de cebada que yo consumidor compro, hago llevar otro a una persona en situación de vulnerabilidad, a una persona que lo necesita. Entonces, por un lado, logramos mejorar o intentamos, buscamos, contribuimos a mejorar la alimentación, pero también hay una gran parte de la inversión que va en educación, en formación de líderes, en formación en emprendedurismo, en oficios. Y por último, esa pata de emprendedurismo a través de un concurso de Capital Semilla. Ya estamos hoy en la etapa de concurso donde más de 300 proyectos se presentaron y hacia fin de año vamos a entregar los premios a los mejores proyectos para que tengan ese Capital Semilla para llevarlo adelante. ¿Y estos emprendedores son de cualquier sector o tienen que estar relacionados? No, son de todo, que trabajen en educación, en alimentación y en emprendedurismo. Ese es el foco, pero sí, lo importante es que es federal. Están en todo el país, así que todos pueden ya registrarse en Cebada Gauchada, buscar ahí la información y en Gauchada CMQ. ¿Cuándo cierra, dijiste? Cierra a fin de mes. Están en el momento de presentar el proyecto. También hay dentro de la explicación para presentarse. También hay un módulo donde le explica cómo armar un proyecto. Así que están todas las herramientas dadas y está el espacio abierto para que se sumen a Gauchada. Santiago, hablabas de una fuerte expansión de la compañía, de esta compañía argentina creada hace 40 años. ¿Cómo se atraviesa ese proceso en un mundo con tanta incertidumbre? Sí, total. Yo creo que son muchos los aspectos que suman ese proceso de diversificación. Un poco lo que te comentaba, desde pasar a una compañía en donde el foco de su negocio tenía que ver con la manufactura. A empezar a incorporar negocios como distribución, negocios de retail que tienen dinámicas muy distintas, negocios de servicios que tienen otra vez dinámicas muy distintas, negocios de agro, negocios de logística. Y de golpe empezar a tratar y buscar llevar todo eso a otros mercados nuevos. Entonces, claramente empiezo a incorporar muchas ventajas a hacerlo y a la vez muchos desafíos. Creo que parte de esos desafíos como compañía y como equipos tiene que ver con la flexibilización. Requiere mucho de adaptabilidad. Requiere mucho de volver a aprender lo que uno venía haciendo de una manera y buscarle formas distintas de hacer lo mismo. Y ese proceso es muy enriquecedor para la compañía y para los equipos. ¿Y hoy en qué países están y hacia dónde van? Hoy estamos en varios países de la región, Uruguay, Paraguay. En Centroamérica estamos en República Dominicana, en Panamá, en Chile. Y tenemos varios países más en los que estamos pensando desembarcar, tanto en la región como en mercados más maduros. ¿Y cuáles son, digamos, las unidades de negocio? ¿Dónde están poniendo el foco de toda esta multiplicidad de negocios en los que operan? Mirá, estamos arrancando de muchos verticales de negocio que hoy ya tenemos desarrollados en Argentina y es un poco lo que buscamos, ¿no? Tratar de este expertise que fuimos desarrollando durante estos años poder volcarlo en nuevos mercados. Los más destacados son todos los negocios de distribución, de canales de venta físicos, de canales de venta digital, de servicios de valor agregado y todos los ecosistemas que suceden alrededor principalmente de estos negocios de retail. Vanessa, nos comentabas que lanzaron este programa, este lanzamiento hace dos años. ¿Cómo les fue? ¿Los números están en crecimiento? Porque esto es un gran esfuerzo, ¿no? Primero también puertas adentro de la compañía y también después educar a un consumidor que tal vez no está acostumbrado. Sí, recién escuchaba lo que vos contabas del aprendizaje, todas las etapas y todo lo que tiene que suceder, tanto dentro de la compañía como con otros. Cuán importante es hacerlo de manera colaborativa, poder integrar a la cadena de valor, poder integrar a todos los equipos para que podamos avanzar. Hoy estamos ya con 600 líderes que se están formando, estamos avanzando en la venta del producto. ¿Cuándo hiciste 600 líderes? Son personas que están liderando centros comunitarios, personas que están liderando espacios culturales que están en distintas comunidades de Argentina y que forman una red de gauchada que intercambian buenas prácticas y que este año están en su ciclo 2 de formación, donde ya se están formando en emprendedurismo para poder construir un emprendimiento productivo. Eso es muy importante para poder avanzar y para poder desarrollarse y para poder generar un impacto en su comunidad, ya no solamente en la cercana, sino con otros. Y por otra parte también, la venta, que es lo de gauchada, viene creciendo. Estamos en Tadá, pueden también comprarla ahí. Estamos en un proceso muy fuerte de educación, de dar conocimiento. Hace poquito fue la semana de la cebada en más de 30 restaurantes de Buenos Aires y que es un espacio muy importante porque llegamos directo al consumidor con sabores increíbles, con formas distintas de cocinar la cebada y que la gente aprende a incorporarla en su dieta, que eso es el gran desafío. Así que estamos recorriendo, pero creemos que lo más importante de estos negocios, que es un negocio social, que tiene, digamos, tiempos distintos que los negocios clásicos, por eso es importante entrenar e involucrar a los equipos, seguir aprendiendo constantemente. Lo importante de este negocio social es que es una fuente de inspiración y siempre todos tenemos buenas ideas para resolver los desafíos que tenemos, para darle a las empresas, para pensar en el clave de lo que necesita el consumidor. Lo importante en este es que estamos metiendo al negocio en esta solución, en esta parte de la solución para dar respuesta a un desafío que tenemos y en esto es de manera colaborativa involucrando a otros. Así que ahí creo que está la clave para inspirar, para generar algo positivo que genere un impacto en todos y que, como dice acá, nos lleve a la acción. ¿Aprendizajes en este proceso, Santiago? Muchos, muchos y diversos. Yo te diría que en este proceso hay algunos emergentes visibles y hay otros que fuimos descubriendo y te diría que hasta a veces más interesantes. Los visibles tienen que ver con los beneficios de la expansión, de poder desarrollar tus capacidades corporativas y de negocio en nuevos mercados. ¿Expansión lo hacen desde acá o se instalan en los mercados? Nos instalamos en los mercados. En general siempre hacemos alguna exploración inicial y después, obviamente, vamos sentando bases. Empieza a haber una interrelación matricial entre un montón de procesos que se hacen, se piensan y se diseñan desde acá y después se validan allá. Creo que ese es uno de los emergentes no tan visibles que fuimos descubriendo en este proceso que tiene un poco que ver con eso, con probar la escalabilidad de todos los procesos de negocio que uno tiene. El volver a repensar todo de cero también es súper interesante porque hay muchas cosas que uno acá tiene dadas y de golpe tiene que ir a un mercado con otra escala y armar todo de cero y eso... Sí, también debe generar un montón de puntos de dolor. Totalmente, totalmente. Que también ahí aprendés. Y eso creo que también tiene algo muy positivo para todos los equipos que vamos conformando en esa dinámica y que es como acompañarlos en su proceso de creatividad e innovación en resolver problemas que de vuelta muchos de esos problemas acá ya están resueltos por el tamaño de la compañía, porque se conoce y se ha el mercado, porque la compañía es reconocida. Entonces, hay un montón de cuestiones que acá están dadas. Como que desembarcan como un gen emprendedor. Absolutamente, absolutamente. Y eso creo que es de esos emergentes no tan visibles que para mí es muy enriquecedor. Para la gente, digo, con todos los equipos que trabajamos y participan en estos desembarcos, ves una motivación que a veces no se la da por ahí proyectos de muchísima mayor envergadura. Acá en la Argentina. Claro, porque tenés también un fuerte componente de desaprender. Exactamente. Lo que ya sabes, por ahí acá hacés algo medio de taquito y vas allá y no te funciona ahí. Sí, desaprender y cambiar la mirada también, porque de vuelta, bueno, acá tiene un montón de cuestiones y procesos dados que de golpe tenés que llevarlos a la práctica. Primero entender si son escalables, porque lo que te empieza a pasar es que si vos decís para expandirme por 10, tengo que aumentar por 10.000 recursos, hay algo que no está funcionando bien en esa escalabilidad, entonces ya desafía tus procesos de otra manera y después llevarlos y adaptarlos a idiosincrasias que son absolutamente distintas. Vanessa, cuando hablabas de motivación, a nosotros nos pasa algo muy parecido que en Gauchada los equipos están muy motivados e inclusive los productores agropecuarios, porque somos una agroindustria que nace en el campo, el equipo de investigación y desarrollo que desarrolla las variedades de cebada y que trabaja con los productores que es de agricultura regenerativa, una agricultura que tiene un enfoque muy especial en el cuidado del suelo y en la biodiversidad. Toda la cadena de valor está en los equipos de ventas, todos están muy orgullosos de este producto y eso te da como mucha energía para poder enfrentar todos los desafíos que todo el tiempo aparecen cuando tenés una innovación como la que estamos contando. Es que muchas veces siento como que esa incomodidad también saca lo mejor de las personas. Y la creatividad para poder, los equipos creativos también para encontrar en nuestro caso que la gente conozca Gauchada y que la conozca y que pueda probarla y que pueda conocer un poquito más de ese producto así lo suma a su alimentación y mientras que come mejor ayuda a otro. Sí, creo que también hay algo del sentido de pertenencia cuando uno genera algo nuevo o algo es como una semilla que uno plantó y la va viendo crecer y desde pequeñeces, ¿no? Desde el orgullo de alguien cuando entra a una oficina que de golpe no había nada y fue en gran parte ese grupo de personas que de golpe armaron una oficina en un país nuevo y que esa misma persona cuando entraba a una oficina en Argentina que era infinitamente más grande por ahí no le daba ese mismo valor. Entonces creo que eso como el participar en un proyecto o algo que vos lo arrancaste desde cero te da una pertenencia muy interesante. La otra vez escuchaba que decían que las personas nos sentimos realizadas cuando damos y de eso se trata, de poder generar y de dar y de construir y de armar algo entre todos creo que nos genera mucha satisfacción. Y además lo que siento es que hace mucho tiempo atrás cuando arranqué en Periodismo vos hacías notas a emprendedores y a empresas grandes empresas. Hoy está todo súper interrelacionado y el gen de una empresa que le va bien definitivamente tiene que ser entreprender. Y trabajar también con emprendedores para aprender para co-crear y para potenciar el trabajo que ellos hacen. Creo que la curiosidad es como eso que no hay que perder nunca y esa curiosidad es por nuevos negocios por nuevos mercados por nuevos equipos estar en esa búsqueda constante creo que es un poco de los principales motores. Y en ese proceso también amigarte con la frustración de que las cosas muchas veces no salen como planeás a pesar de que le pusiste todo y eso sucede. Totalmente. Sí, y también tomar la responsabilidad de que tenemos un rol de poder transmitir. Estar acá, contarlo, compartir la experiencia, invitar a otros, abrirnos, amigarnos con la frustración es parte del ejercicio que hay que hacer para volvernos unas empresas en acción. Te escuchaba hablar de la cebada y hablabas de como que se pueden hacer platos ricos. Recuerdo la semana de la cebada que tuvimos un encuentro en el que cocinó recetas Narda Lépez que las podés encontrar en foodie.com.ar que es la plataforma de recetas de la nación donde podés encontrar un montón de recetas justamente para hacer cosas ricas con las cebadas impensadas. Sí, la verdad es que es súper versátil y es un gran aliado cuando tenemos que resolver rápido una comida así que creo que las recetas de foodie y cebada gauchada es una buena herramienta. Vos, Santiago, hacés mucho deporte? Me gusta hacer deporte, sí. Bueno, te recomendamos cebada. Así que lo voy a incorporar. Fue el alimento de los deportistas de las olimpiadas. Sí, exacto, porque es fuente de proteína, te voy a decir. Te da mucha energía y así que seguro tenés que sumar tu más buena energía para liderar el proceso de expansión de la compañía sobre todo si cocinas con las recetas de foodie. Exactamente, vamos por ahí. Bueno, un placer, un placer escucharlos. Y otro hombre que hace culto al hacer es Gastón.